¡Suscríbete! ¿Qué pediste vos? ¿Qué pediste Pilar? 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 Oigan, solo díganle cuántos cafés quieren y ella lo nota y cuándo ¿Vos quieres? Yo quiero café con leche ¿Y vos? Yo quiero fresco ¿Y quién quiere café? ¿Qué pediste Pilar? ¿Qué pediste Pilar? ¿Qué pediste Pilar? ¿Quién prestó atención a otro? ¡Cámbense! ¡Tragá todo! ¡Mira a ver cómo hundió! ¿A la Jackie le va a pura? No, yo hoy quiero fresco Ella quiere agua pura ¿Está bien el café con leche? ¿Está bien el café con leche? El café le da... Aquí tenemos carne de ayer ¿Qué pediste Pilar? El café no... ¿Yenne qué pediste? Huevos con tomate y cebolla y fresco y tamarindo Jackie, ¿qué pediste? Lo mismo que Yenne Lo mismo que Yenne ¿Qué pediste? Pedí huevos revueltos con cebolla y tomate y una botella de agua Una tía de agua Tiene muchas horas tomadas ¿Sabriela qué pediste? Fresco y tamarindo Huevos rancheros Huevos rancheros Huevos rancheros Huevos rancheros Huevos rancheros Chepe, ¿qué pediste vos? Yo pedí huevos con salchicha Huevos con salchicha Huevos con salchicha, nada Bueno, yo pedí un huevo sin nada Vamos a ver cómo me lo trae Yassi, ¿qué pediste vos? Con frijol ¿Solo patas de frijol? No, no ¿Y huevos? No, no ¿Y vos botigas? Yo solo pedí frijol con arroz Más económico No, huevos Yo pedí huevos, igual que Casi todos igual, ¿verdad? Hay caldo de gallina ahí también Yo tengo un millón de dólares aquí Así que pueden llevar a todo el chile si quieren Un millón de dólares para gastar Así que... ¡Guau, baby! Ahí está el banco de sabores Nadie no quiere recibirme, no me eché Yo no lo voy a recibir Porque esto del hombre le costó Centavos del dólar Entonces lo voy a apreciar Todo lo que me regalo no me aprecio ¿Quién el hijo de 100 dólares? El chepe, guau El chepe Le dice a Chong Ya, esto no lo quiero yo Porque mucho ¿Por qué no me uno? Y me decían, ok, yo quiero ayudar Y le daba Y le abrió la mochila Y le abrió la mochila Así, así Y yo me partidola y así Ay, quiero ir a tablarle ¿Cuánto daría por esto? Yo no dije nada Yo no dije nada Mira, güey Como que Chong quiso hacer de... Hacérsela a él Y la hicieron Y yo... Y por si nadie alcanzaba le dieron uno que era... Wow Hasta cámara Wow, cámara Sí, vos El... El... Aquí nos encontramos en... En Petén Digo, en Santa Elena Estamos... Venimos a desayunar Esto es el día 3 El día 3 El día 3 El día 3 Este... Bueno, venimos aquí a desayunar Porque vamos de camino hacia el cráter azul Supuestamente está lejos Entonces vamos a... Estamos saliendo temprano desde aquí Pero como parece que no hay nada de camino Miren, este era mi desayuno Estamos aquí desayunando Antes de continuar el recorrido Ay, ya... Pero... este, ¿cómo se llama? A ver... Oye, ¿quién se le... 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 ¿A ver? ¿Yo a ver? Sí, sí A ver, ya... Oye, como que le... Como que le está poniendo mucho sentimiento a la cara A ver... Está buena, yo llevo, está buena mucha, nos recomiendo a verlo cada uno. Si a nosotros eso nos sobró del almuerzo de ayer, chiqui mira, ganaron tu pedazo, que se lo coman, cométalo ese, cuando trae otra tortilla. Ya pues, allá hay tortilla del que traímos el día lunes, ya que todos se los han comido de días antes. No, pero la carne como está basada no se arruina. Pero es alguien que no es el comedor por acá, ese es el comedor, así. Ahí están las tortillas. Y aquí estamos afuera de las, de las, como se ve. Mira pues y decís que no sabes que tenés. Yo solo necesito. Vamos a dejarles aquí y vamos a continuar cuando ya estén comiendo. No, ya no están viendo las de estas. Está grande. Mientras pasa algo así. Chiqui se metió. ¿Cómo? Aquí estamos viendo que ya tenemos el café, nos trajeron un cafecito. Nos trajeron fresco también. La chiqui pues está tomando un agua carbonizada. ¿Cómo se llama? Carbonizada. Carbonizada. Ah, saborizada. A mí no me gusta, pero ella dice que sí le gusta. A la Fabiola, ¿qué pediste Fabiola? ¿Qué pediste Fabiola? ¿Qué pediste Fabiola? ¿Qué pediste de tamarindo? ¿Ah? Chepe también pediste de tamarindo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todos pidieron lo mismo? ¿Por qué solo eso había? ¿Y café? No, solo Boris tiene diferente. Yo pedí dos vasitos de café. Yo pedí un pedazo. ¿Quién negocio? Yo dije que me lo dieron además. Este, esto viene sin azúcar, así que hay que echarle un poquito de azúcar. Bueno. Vamos a ver, este, vamos a seguir la grabación para que nos traigan la comida. Este es un video vlog, así que hasta luego. No pierden que es dólar. No pierden. No, 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 no. Es falso, van a decir que muchas tienen piso. No, es pura mentirita. Es un chiqui dólar. Es solo para apantallar, nada más. Sí, o sea que lo cargamos para que digan que somos finos, pero no. Ya, ya enfocándonos en la realidad, estamos mal ahí. Bueno, aquí los dejamos. Chao. Chao. ¿Cómo se llama ese vino aquí? Aquí nos estamos dando el desayuno ya y se ve bien rico. ¿No ves tu lista? Es de la chicha y el vino, eh. Sí, sí. Ya tienen, ya tienen. ¿Me da $1,000? Espérame. Ah, sí, este es el mío. ¿Me pueden ver? Esto es todo lo que yo pedí de un desayuno a los Chapin. Eh, que quiere ajo. Claro que casi pedimos todo lo mío, ¿verdad? Sí, este de aquí. Es de huevos rancheros. Es de, es solo huevos. Ah, solo huevos. Ah, el mío es solo huevos. Pero, no querías finjo. No, no digo solo huevos sin tomate. Es de tomate. Ah, solo esfera. No, no, no. No, no, no. Es de que te asustan. Sí, ponesle algo. Que le pongan algo ahí. No, es que no, no. No, 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 no. No, pero así está bien, así está bien. No, dijo, ¿an ti como pidieron ella? Pero solo huevos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No es que solo. Usted no entendió mal. Usted es lo correcto. No, no, no. Él. Solo pánale un poquito por igual y ya. Porque él no lo, él no lo, él no lo, él no lo pensó tan a ver. Yo no pensé que fuera tan literal Pícaros Solo huevos Verán No me dijo lo quiere con tomate No, solo huevos Esto es un buen plato Vean así que si pica ¿Qué tal está? ¿Está rico? Está bien sabroso Es típico que le pongan dos nachitos Viste que ayer hacieron los santilleros Ya es costumbre ¿Qué pidieron entonces? ¿Todas pidieron lo mismo? No me han traído comida Para la tortilla Ah si hay que pedirla ¿Ya la pediste a la tortilla? Vaya pobreza, hay que pedirla Miren, yo no pedí lo mismo Yo pedí con un pedazo de carne Un pedazo de carne desde ayer No me han mirado Porque a la Jenny si le echaron azúcar Mira pues esa cosa Ella se chompa Ya gracias ese No me digo que son frutas Jajajaja Yo estoy aquí hasta que me traigan el mío Para ver cual fue el cambio Tal vez no me cambie Dime cómo te van a dar dos platos No, ahí viene Fabi voy a ver Terminen de comer y luego le traigo la tortilla Ah, entonces nosotros te damos allá Que diferencia Terminen de comer Terminen de comer y luego le traigo la tortilla Terminen de comer Fabi voy a ver tus huevos Bueno muchachos, como pueden ver Un desayuno de tu huevo chapi Queso del bueno Plata de los cocidos Frijos y huevitos Faby Faby, no me pasaba un bocadito No esta bueno Espera que se ve lo que se va a hacer Eso se dice No te voy a grabar para allá ¿Como estas chefe? ¿Ya probaste? ¿No lo probaste todavía? No, estoy esperando con su tío Ya si, ya lo probaste Ya lo probaste Ya voy a terminar ya Jajajajaja Si, por favor No me vas a que ver el sol Para que ya no ocupo una Ya no escucho Ya no escucho Ya no escucho Bueno, este Esto fue el video de hoy Un desayuno aquí contra Con los almuerzos de... Con los... Con los amigos de... El video de los chapins Mira esta copita Aquí tenemos al Boris A la Yasini A Maino A la Fabiolita A la Chiqui A la Yennefet A... ¿Cómo se llama? A la... ¿Cómo se llama? Jackie Gracias A la muchacha que nos esta atendiendo Hola Jejejeje Y... A Romario Ay 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 Bueno Y a mi... Jejejeje Ay yo Y yo De veras que yo casi nunca salgo Porque estoy detrás de la cámara Pero recuerden que si les ha gustado este desayuno Dejen su comentario ahí abajo Para... para ver que tal ¿Qué les pareció? Miren ahí ven Un desayuno chapin Bueno Bueno Por aquí los dejo Bueno por aquí no los dejo todavía porque falta un poquito más Vamos a ver ahí como disfrutan aquí ¿Qué hacemos? Ah, tortillas Tortillas Ay si ya no Esa tortillas Esa puta No quiero que es Ah no, allá son más chiquitas Aquí están muy chiquitas 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 Allá son un poquito más pequeñas Como que jala más tortillas Sí Bueno Se acoman y saluden Gracias al Señor que nos permitió otro día más de vida Y por los alimentos Por esos ricos alimentos Que estamos compartiendo entre amigos La verdad es un privilegio y un gusto estar en PT Y aquí vamos a seguir hasta que Dios nos permite recorriendo más Guatemala Recorriendo, dando a conocer, conociendo más que todo también Y pues a todas las personas que nos siguen, nos apoyan Pues la verdad les agradecemos mucho ese gran apoyo que nos han brindado hoy a comer Aquí seguimos compartiendo más Y esperamos seguir adelante por muchos años Gracias a todos por el apoyo muchachos Bendiciones Y los dejamos aquí Voy a ver una toma más por acá Y vamos a ver que tal Ahí tenemos sabores Haciendo taquito a la tortilla Y la wróca A la de Fixy Que no pidió huevos No solo me tiró a desilater a las manos Un Maynor que sí pidió No es necesitar A la reyola y disfrutarnos Y lo mal es que me dio ahí como Ahí tenemos a la ¿Cómo se hace? También a los tres fondos A la . La Jenny tambien le esta dando duro Y pues la Jackie tambien No podia faltar en este viaje Que tal esta la carne Jenny? Y o Jackie? Esta es rica todavia Todavia? No se ha chocado? No tiene gusano No tiene gusano ni nada La fui a calentar al día Chau 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 Gracias por ver el video.